Una pequeña campaña de prevención que estamos lanzando a través de redes sociales y la reciente página web de Policía de la Provincia. Podemos recomendar a los vecinos, no solamente en Ushuaia, en Tolguín y en Río Grande también, que a la hora de salir de vacaciones y dejar su domicilio, lo hagan con una persona familiar, que sea de mucha confianza, y esa persona pueda generar un cierto tipo de movimiento dentro del hogar, en el sentido de las luces en determinados momentos, como para que pueda verse que esa casa no está totalmente abandonada y así evitar hechos ilícitos, al igual que no dejar elementos de valor a las afueras del domicilio, en el patio, para evitar chequear, esto es muy importante, chequear todos los artefactos de calefacción que queden funcionando de la mejor manera posible, si lo hacen con una persona experimentada mucho mejor. Las cerraduras, las aberturas del domicilio también que queden bien cerradas, sobre todo las puertas traseras que dan a los patios, todas, que no dejen que se acumule correspondencia, también, bueno, todos son consejos o recomendaciones que se pueden implementar a la hora de salir de vacaciones y que uno tiene que dejar su morada, al igual que la responsabilidad con las mascotas, esto es sumamente importante, buscar una guardería o también una persona de confianza que pueda velar por ellas, es lo ideal. Si los vecinos ven algún movimiento raro en las casas justamente de vacaciones, comunicarse con la policía sin ningún problema. Los vecinos, las vecinas que se comunican al 101 para avisar por cualquier tipo de eventualidad son una gran ayuda y una gran colaboración para el personal policial y para las recorridas de prevención. En muchas comisarías hay implementados grupos que tienen que ver con dónde están los referentes de los vecinos, de los barrios, con los que hay una comunicación fluida y son ellos los que nos alertan dónde se está necesitando más prevención o dónde es necesaria la presencia policial en tal o cual horario.